bueno amigos ahora les traigo este vídeo para ver cómo se limpia una caldera de una cafetera aquí siempre les recomiendo tener refacciones si desarmamos la resistencia y en este momento la voy a desarmar antes de que la desarme aquí podemos ver que le pusieron silicón no realmente esto yo no lo recomiendo porque realmente esto es un mal trabajo siempre les recomendaría tener refacciones aquí en esta parte de un empaque que viene siendo este podemos ver ahí está la medida esto realmente que le ponen silicones no es una cochinada entonces lo voy a desarmar lo que vean ustedes está muy pegado esto bueno para limpiar la tubería algunos dicen o le ponen ácido pues realmente eso es mentira lo que le ponen aquí en esta ocasión yo veo que esto está negro realmente si le pusieron ácido bueno yo nunca recomiendo eso porque en este caso aquí se va a empezar a picar entonces en un momento dado ya no va a servir esta caldera lo que sí les voy a recomendar es que busquen un limpiador para el cobre yo en esta ocasión tengo bueno aquí tengo tantito para enseñarles más o menos este es un limpiador para cobre esto va a desinfectar y va a quitar todo el sarro que tenga esto no es tóxico ni nada de esas cosas lo que sí es tóxico ese es el ácido eso sí hay que pues estarlo lavando usando este calentando la caldera y tirándole toda el agua entonces es un proceso que lleva más tiempo en esta ocasión este líquido lo que hace es quitar todo todas estas partes todo lo negro que ven esto no va a dañar el material del cobre solamente lo va a limpiar va a quitar el sarro lo va a satinizar que eso es está diseñado este líquido yo lo pedí para limpieza para para grado alimenticio y ahí van amigos esta se lo voy a quitar con este líquido esto trabaja rapidísimo esto es en una lavada se quita todo esto no tiene olor ni nada de esas cosas y es más seguro aquí como les les quedó ácido yo no sé de qué tipo de ácido le pongan pero realmente pues esto es dañino pues para para el consumo porque realmente aunque uno lo lave y lo trae y todo ya sigue como podemos ver ya ya se está limpiando ya está con la mano se le va quitando si vemos aquí todo está negro esta parte acá de este lado no está tan negro aquí les quedó el ácido que le ponen entonces esta parte todo este negro que ven ya en un momento ciertos años se va a estar picando entonces les va a tocar comprar una caldera nueva porque esto ya no va a servir pero esto todavía tiene todavía se rescata esta caldera y ahí podemos ver que ya está agarrando color la caldera la caldera Vamos a dejarlo un rato Y ahorita voy a quitar la resistencia Ahí está En esta ocasión no tuvieron la amabilidad de ponerle el empaque que lleva Esto realmente el silicón no funciona como tal Porque tiene fugas Esta parte que ven aquí Esto ya estaba tirando agua Entonces ya genera una fuga Así va Con este líquido que les menciono Se le va a quitar todo este cerro Este empaque Este es el que les comento Este va así Ahí queda la medida Realmente Ponerle silicón es una opción Vemos esta parte Ya está limpiando Voy a cortar el video Y a este Para limpiarlo Y para que vean como queda Tiene una resistencia Y para que vean como queda Bueno amigos Así es como me quedó la caldera Un poco más brillosa Y yo le puse el empaque Y yo le puse el empaque Que es el que lleva En vez de silicón Y podemos ver que quedó muy limpia Aquí en esta parte Aquí en esta parte Se le quitó todo lo negro Aquí en la parte de arriba También estaba muy negro Pero así es como quedó la caldera Ya queda más limpia Y así es como se ponga a trabajar La caldera La caldera Va a agarrar un color más Un poco más brilloso Que eso va a ser normal Pero así quedó amigos Y así es como quedó la caldera